¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta partida del juego Civilization VI, que estamos jugando con este mod de Argentina. Y bueno, continuamos donde lo dejamos. Como siempre, muchas gracias a todos los que me vienen acompañando video tras video en esta aventura, en la cual, bueno, el capítulo pasado, después de resistir ataques, que ya habíamos juntado una buena tropa y la habíamos modernizado, avanzamos nosotros, ya que estábamos, avanzábamos nosotros, que teníamos un buen ejército, un ejército moderno, dentro de todo, avanzamos. Pudimos venir hasta aquí, conquistar esta ciudad. Es cierto que hemos perdido un par de unidades. Recuerdo que hemos perdido un ballestero y después, si no recuerdo, había una catapulta que andaba por acá. Porque, bueno, estábamos en la sede de esta ciudad. De repente, obviamente, reforzó sus defensas en Noruego, puso un campamento, construyó la muralla. Entonces, ahí se hizo un poco más difícil, pero pudimos entrar igual. Pudimos obtener la paz, sacar un buen rédito económico de esa paz, que nos diera una buena cantidad de dinero de esa paz. Pero, obviamente, él va, seguramente, va a empezar a reponer tropa, esperará a que la ciudad-estado vuelva a sacar tropa otra vez y la reclutará. Y es muy probable que, bueno, se nos venga otra vez encima, ¿no? Ahora ya con la idea de, primero, recuperar esta ciudad. Y aquí nos va a ser más difícil poder defendernos de lo que era por aquí, ¿no? Obviamente. Además, primero que nada, tenemos que mantener esta ciudad, ¿no? Que no haya revuelta. Este castillo yo no sé si pasa a ser mío, o sigue siendo de él. No lo sé. Supongo que sigue siendo de él. Le podría saquear, no sé. Vamos a ver. No creo que le pueda saquear. Pero, bueno, primero conservar esta ciudad, y a medida que me dé tiempo, antes de que me vuelva a atacar, bueno, ir fortificándola, ¿no? Primero el obelisco para estabilizar un poquito la lealtad y demás. Pero después iría a una muralla y un campamento por aquí, por ejemplo, ¿no? O por aquí. Eso, si lográbamos hacer eso antes de que nos ataque y nos quiera quitar la ciudad, pues la podríamos fortificar un poco más y partir de allí, ya, defenderla y poder avanzar nosotros más adelante, ¿no? Veremos qué pasa. Luego también he puesto, bueno, he planificado alguna cosita antes de comenzar a pasar y a grabar y a pasar turno. Como es la cuenca de rubra aquí, si la podemos llegar a hacer, ¿no? Estaría bueno. Aquí el Chichen Itza, ¿no? Que da beneficios por las casillas de selva, que tenemos unas cuantas por ahí. Veremos, veremos. Si podemos hacer la Universidad de Oxford por aquí. Pero bueno, eso son todas las ideas. En 20 veremos cuál podemos hacer. Luego, vamos a venir aquí para trabajar este salitre, porque lo puede trabajar Rosario. Y además del salitre, pues, le va a dar a Rosario un extra de producción que necesita la ciudad, ¿no? Además vamos a trabajar esta casilla con los beneficios del Petra. Y eso está muy bien. Y he comprado esta casilla, sí. He gastado dinerito para comprar esta casilla. Que tenemos bastante dinerito. Antes de que me la quite Noruega, ¿no? El salitre por aquí. Que también con este mismo trabajador después iremos a trabajar allí. Así que antes de comenzar, a ver qué pasa con esta ciudad. Si la podemos conservar o no. En tres turnos llega el gobernador. Bueno, seguimos rápidamente con ese repaso de las sociedades secretas, hoy. Bueno, una que es la que tenía ganas de elegir, y no llegué a elegir. No me apareció pronto, entonces no la elegí. Pero era la que tenía ganas de usar en esta partida, que es los jugos de Minerva. Que la tiene aquí Victoria. Bueno, una sociedad bastante sencilla, pero interesante, ¿no? Centrada, más que nada, en darnos más cartas de política. El requisito para descubrirla es conocer ciudades estado. Cada vez que conocemos una, hay una probabilidad. Pero, en general, cuando salimos cerca de varias ciudades estado, ¿no? Por lo menos tres, cuatro ciudades estado, que vamos descubriendo ciudades estado, y nos aparece rápido esa sociedad secreta para elegir. Y en cuanto la elegimos, desbloqueamos una carta de política extra de las económicas. De estas, ¿no? Un espacio más, aquí. Nosotros, cuando descubrimos, cuando nos da para poner nuestras primeras cartas de política, de gobierno, bueno, generalmente tenemos el espacio militar y el espacio económico. Y ponemos, generalmente, no siempre, pero generalmente, la de más fuerza de combate contra los bárbaros en lo militar. Y en lo económico tenemos que elegir entre la de más uno de producción por ciudad, y la que nos da más uno de oro y más uno de fe en la capital para, con esa fe, poder sacar el panteón inicial, ¿no? Tenemos que decir o una o la otra. Y si elegimos los búhos de mielba y tenemos ese espacio extra, pues no tenemos que elegir una o la otra. Ponemos las dos, ¿no? Tan fácil y tan interesante como es. Y así, con todo, ya nos quedan ese espacio habilitado para poder tener más posibilidades de poner, bueno, distintas combinaciones de cartas, ¿no? Tener un espacio más nos permite jugar un poco más con estas cartas que son muy interesantes porque, bueno, nos pueden orientar y dar un beneficio de acuerdo a lo que necesitemos en el momento, ¿no? Digamos, cuando queremos actualizar unidades ponemos la carta de actualización. Hay algunas cartas que, cuando aparecen, como la del racionalismo, que da bastante más ciencia, conviene dejarlas desde que aparecen hasta el final. Entonces tener más espacios para cartas siempre es muy bueno. Y, bueno, al principio nos da una, pero más adelante se van desbloqueando otras, ¿no? Nos puede dar más espacios para cartas de política. También un banco especial, ¿no? Un sustituto al banco que nos da más beneficios y demás. Es la que quería usar, no apareció, porque tenía que haber estado con más ciudades y estaba con estas dos. La que hubiera aparecido, probablemente. Así que nos la elegimos, pero bueno, vamos a... En otra partida más adelante la usaré. La catapulta que perdimos es porque, bueno, le estaba tirando este campamento, le había sacado la mitad, la salvo más. La hice tirar igual porque le sacaba bastante a la ciudad. Pero al dejarla ahí, obviamente, la destruyeron. Y el batidor también, el ballestero, mejor dicho, el batidor, que andaba por acá y no se salvó. Así que esas fueron las unidades que perdimos. Vamos a... Reagrupar un poco la tropa y... Bueno, y sumar más tropas y demás. Pero primero que nada, a ver qué pasa con esta ciudad, ¿no? Lluvia de meteoritos. Se digo que eso me va a venir muy bien. Lluvia de meteoritos. ¿Dónde cayó la lluvia de meteoritos? De esta forma, concluyo el asunto del poder de los reyes con el axioma de la humanidad. Bueno, tenemos este nuevo gobierno más potente. A medida que poner en duda los designios de dios es blasfemia. De la misma forma, en duda los designios de un rey es sedición. Vale, la monarquía ahí sí. Nos va a quitar un poco de espacio de... Bueno, nos va a dar un espacio más comodín. Nos va a dar puntos de época. Bueno, tenemos el... Esto nos está dando más 12 de oro, el mantenimiento de unidades reducido. ¿Qué hacemos ahora? A ver... 50% de descuento en todas las mejores unidades. Eso siempre está bien. Más 100 en la producción de edificios defensivos. Sí, porque tenemos que hacer la muralla ahora. Vamos con eso. Después... Más 4 de ciencias podríamos ganar por filosofía natural. Maravillas del renacimiento... Vamos a hacer maravillas... No, en este momento. Maduro por ruta comercial... Bueno, vamos con... Podría ser con esta o... Las rutas nacionales proporcionan... No, no es posible entrar nuevos colonos. Las rutas nacionales... ¿Cuánto tenemos una? No tenemos que hacer más rutas. ¿Y a dónde iba nuestra ruta? ¿Qué nos dice acá? Buenos Aires a Mendoza. Buenos Aires a Mendoza. Porque esta es una carta de la época oscura en la que entramos. Se supone que la época oscura es mala. Y si es mala, tiene penalizadores. Pero siempre tiene cartas que pueden ser interesantes. Porque tiene un costado negativo y un costado positivo. Creo que nada, ponemos esta, la de... Eh... La de los edificios defensivos, sí. Eh... Esta por ejemplo. Más dos de... O sea, la ruta interna a Mendoza me daría... Más dos de comida y más dos de... Producción a Mendoza. Inconveniente, no es posible comprar ni fundar nuevas ciudades. De momento no voy a fundar más ciudades. Ya fundé todas las que quería. Así que... Tenemos siete. Para este momento la partida no está mal. Así que... Por el momento podemos poner esta... Queda por fundar esta de acá, pero bueno. Después cuando... Más adelante cambiamos la ruta. Como decía, cayó un meteorito por acá. Eh... ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más cerca de este? Entonces... Este... A ver... Vamos a ir por ciudad acomodando un poquito. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la capital. Tamaño 13. Que todo se acomode como quiera. Acá podemos darle prioridad a algo. Se está haciendo la universidad. Está perfecto. Lo que sí... Eh... Sí voy a poner... Especialista... El campus, ¿no? Para que dé más ciencia. A ver cuánto cambia. 61, 64... Así. Lo demás lo dejo... Como se quiera hacer. ¿Qué tenemos en esta ciudad? ¿O qué se está haciendo? Bueno. Tenemos el centro industrial ya. La zona industrial. Y tenemos el campus, ¿no? Al hacer ambas cosas con esta civilización... Nos dan... Más uno de... Servicios. Y nos dan... Más uno de... De comida... Sobre terrenos... Planos, ¿no? Aquí vemos que... Eh... Tanto... Donde puede haber granjas... Como... En los pastizales aquí. Por tener... Ambos distritos... Es una bonificación de esta civilización. Nos estaría dando... Más uno de comida... Por aquí, ¿no? Lo cual está bien. Vamos a intentar que... La próxima época no sea oscura, ¿no? Eh... Comer misionero con fey... No, misionero... Aquí quiero comprar misionero. Yo voy a meter... Y hay que... Hay... La cultura no estamos bien. Hay que... Hacer algo con la cultura. El chilenza... Vale. Bueno, entonces... Como les digo... No sé si esto va a aguantar. No va a aguantar. Vemos que sí. Dos turnos... Cuatro turnos. Vamos a ver qué pasa con el... ¿Verdad? Si es suficiente o no es suficiente. Este... Entonces... Ah... Me había quedado un paleontólogo. Yo no lo había visto... Sí me había quedado. Yo pensé que no me había quedado ninguno. Me había quedado con... Uh... Dos obras me quedó. Así que todavía tenemos para poner ahí... Una... Ahí. Este... Acá... Para hacer esto. Y bueno, como les digo... Eh... Vamos revisando ciudad por ciudad. Ya tenemos... Se va a hacer... La plaza de gobierno. El teatro lo podríamos ya poner... También. Acá hay algo que... La plaza de gobierno. Y esto... La plaza de gobierno. ¿Esto es la plaza de gobierno? No había que estar ahí, entonces. Para aprovechar eso, eh. Vamos a hacer esto. Y cultura hay que... Hay que mejorar un poquito. Vamos a meter ahí. Pero, loco. ¿Qué te pasa? Loquito. Vamos a meter ahí. Pero, loco. ¿Qué te pasa? Loquito. Vamos a meter ahí. Pero, loco. ¿Qué te pasa? Un jugador diplomático no. Pero, buena parte. En contra de la emergencia. Sí, sí. ¿Por qué se me quieren venir todo... Porque quité una ciudad? Qué sensibles. Bueno. Se desestimó. Menos mal. Que tenía que haber gastado menos... Este... Un jugador diplomático. Si hubiera salido los resultados, sí. Pero... Yo qué sé. Llegaremos ahí. 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 Tenemos ascenso aquí. Escuta en la zona de control. Me gusta. Tres ya tiene. Bueno. Nivel tres. Vamos. Eh... Sí. Acá hay cositas para hacer. Y mientras haya cositas para hacer... Las vamos a hacer. Y hay que actualizar unidades, sí. Como les digo. Acá, por ejemplo. Vamos a ir actualizando. Pero claro. Sí. Vamos a operar la próxima. A ver. Que tengamos dinero. Pero no tenemos necesidad de actualizar tan rápido. Nos queda una carga. Vamos a usar todos los trabajos que tenemos por ahí. Y después... Bueno. Llegado el caso. Vamos entrenando más. 70 de ciencia. Estamos ahí. El único que nos supera a Japón ampliamente. Pero después... Lo demás estamos ahí. No hay ofertas disponibles para vender el vinito. Eh... Vamos a conversar con el noruego. Total. Capaz que eso lo desalienta. No sé. No creo. Lo desalienta... Atacarme tan rápido y me deja... Reponerme, ¿no? Acá también en intercambio pueden... Está bueno porque esto... Digo... Acá pueden pedir préstamo, digamos, ¿no? Como... Con interés, ¿no? Por ejemplo, Gorgo me da 146 de oro por turno. Y me estaría pidiendo 9. Donde 30 turnos. Es un interés batón de alto. Pero se puede... Eh... Si lo quiere. Ya sé, ya sé. Pero... Y el... Coso, ¿no? Ahora no está pidiendo el town, sí. ¿Y por qué no la puedo mantener en esta ciudad? Ahora... Si estaba muy cerca de las mías... No entiendo. Bueno, ahora voy a poner a este. Que tiene menos ascenso por si lo pierdo. Y si ya tiene gobernador. Debería... No. Ya, que está muy cerca de las de ellos, pero... Con un gobernador debería bastar. Ah, estoy en una época oscura. Es el... Mantén ciudades en época oscura. Es... Como... Una cagada. Es una cagada. Que era... Una estancia. Mendoza... Mendoza... Pero eso debería estar en Mendoza. A ver... Ahí está. Colva... Mendoza-Saurus. A Mendoza. Y si. No me va a estar en Mendoza-Saurus. Puedo ponerlo más acá? Sí. No sé si... Me va... Me va a resultar complicado mantenerla... Pues en época oscura. Acá tengo un trabuquete. Bueno, pues esta ciudad... Le ha ayudado bastante. A la producción. Lo quitamos aquí. Y ahora sí. Vamos a revisar un poquito esta ciudad. Plaza de Gobierno. Ahí, no? Sí. Pero... Entonces, ¿dónde está haciendo hacer la Plaza de Gobierno? Y entonces... Pero yo la había puesto acá. ¿Esto es Plaza de Gobierno o no? No. No, esto es Barrio Diplomático. Vale, me confundo. Pues nada. Eh... Podemos poner... El Teatro. Va el Caballero. Un turno. Después se va la Plaza de Gobierno. El Taller. El Teatro y la Presa. Venga. Bueno. La Capita ya está. Más o menos. No hay lugar para poner obras. A ver... La Biblioteca en Rosario. La Universidad de Buenos Aires. La Biblioteca en Rosario. No hay lugar para meter una ciudad en edad oscura. Es que está el pedo. Es el pedo mantener una ciudad en la oscura, ademas son mosquetes estos, ni gigantes, yo avance porque, la verdad que con este tema de la libertad, me hacen perder, a ver, salitre ya estoy sacando de aca y no creo que necesite mas la verdad, y puedo trabajar este tambien, aunque este afuera, creo que me ha, me hicieron para dar una mirada o no, me hace parar el tiempo un poco, tengo que tener dinero para comprar edificios, si la voy a tomar, castillo, bombarda, volvemos a ir a explorar, casa de contratacion, destruye los puertos, cabo cual cae, va este, a ver, capaz que la tomamos de vuelta, no la vamos a poder matar nunca, si no salimos de esta época oscura, buque blindado ingles, buque blindado, donde esta este, donde esta el buque blindado, no tengo idea, tenemos un caballero, vamos a sacar el caballero por aqui, que se pueda mover a donde haga falta, bueno, por ahora no necesitamos trabajar nada mas, pensé que iba a ser suficiente para mantenerla, el gobernador y ahi quedo, se ve agruido, se ve agruido, encima no es que, se sale con dos mosquetes, no con, ahi, desprotegida, no con dos mosquetes, vale, tenemos el patagotitan, 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 vale, vale, vamos a ver si lo tiramos aca, mientras me tire la ciudad, saqueamos el castillo, ahi, necesito, ya puedo caesar mi mosquetes, a ver, algo para hacer aqui, la universidad, si, el teatro, tambien lo puedo poner, ya lo puedo poner, me voy a hacer pelota esto, ahi, lo puedo poner aca, si, lo problema es que no tengo paso, tendria que mandar este por aca, a ver, que podemos trabajar, si, vamos a trocar, todo lo que sea desierto le conviene, aunque esta ciudad se quede con pocas casillas, todo lo que sea desierto le conviene a Rosario, vale, 82 en ciencia, vamos subiendo, este como les digo, lo dejamos por aca, un poquito, que se pueda mover a donde haga falta, ah, vamos a hacer señor, yo iba a donde cayo el meteorito, vamos a hacer ahí, no se si lo puedo agarrar, supuestamente, supuestamente no, me da una unidad especial cuando voy al sitio de la caída del meteorito, va una unidad especial, un carro creo, pero bueno, una unidad militar, no? ya podemos hacer el, aca habia puesto el mausoleo este, y hay carnajush, puerto, claro, hay que hacer el puerto primero, donde esta el puerto, no puedo hacer el puerto hasta que no llegue a 10, bueno, falta todavía, vale, este se queda por aca, y cuanto salimos de esta oscura? falta todavía, falta, va a ser un lio, tomaron la ciudad en la época oscura, hay piedras en el camino? la arrasaría, probablemente te digo, ahora si la puedo agarrar de vuelta, probablemente la arrasaría, porque la verdad, y después seguimos, tampoco es que me aporte mucho el, ahí el coso, el salitre, pero el salitre, de hecho, vamos con este y sacamos, a ver, ¿puedo comprar alino? sacamos de aca el salitre, listo, ¿compramos langosta? compramos langosta, es un lio, quedarse con esa ciudad por el momento, mejor cuando hagamos un avance, avanzamos a por varias a la vez, no? cuando estemos en una época que no sea oscura, vamos con esto, porque si no, si no va a ser siempre lo mismo, siempre lo mismo. no, no vamos a atacar solo con uno. bueno, de momento no, me voy a quedar con mi... voy a juntar mis alitre para... bueno, acabamos con ese... más allá de la producción de edificios de... de... ya sea de gobierno, me vendría bien, te digo. no me quedo mucho favor lo climático. votas comerciales de esa ciudad... industrial. tampoco es que haya puesto mucho voto, pero... ciudad comercial, teatro, bueno, está bien, algo de teatro vamos a hacer. ah, tengo ya... volvió el gobernador escapado. ah, voy a ver si lo mantengo para... ahora posicionándose aquí... aquí... que es una provincia de... que es... que me quiere comprar vino? mmmmmm... bueno, a este que no le vendimos... salitre, le vendemos vino. Bueno, que estamos haciendo aquí, el taller... ¿Cómo que no invierto en la investigación? Ah, ya puedo entrar acá. Me había olvidado eso. No quiero vender ese litre. Si usted lo dice. Gracias. ¿Eh? ¿Dónde está la unidad militar? Un caballero aquí, ¿no? Otro caballero. Bueno, está bien. Un carro. Más adelante... Más, digamos, antes te da un carro. Ahora ya te da un caballero. Bueno, está mal. No está mal. Ah, balones. Ah, mi amigo. Bueno, a ver qué pasa acá. A ver. Vamos a rodear la ciudad. Pero es que no la voy a poder mantener. Vamos a ver qué opciones me da. Capaz que... Es que también... Arrasarlo es un poco al pedo. Bueno, hay que hacer un distrito comercial. Por ahora estamos tirando con el comercio, con las ventas de... Los tratos rápidos. Bueno, no tenemos prácticamente ruta. No tenemos nada. Pero una ruta siempre la quiero para hacer caminos, ¿no? Hay camino por acá. Ahora habría que hacer camino a... No sé. Habría que hacer camino a Córdoba. O sea que hay que hacer más rutas. Bueno, ahora cuando llegue a los puertos... Vamos a Córdoba. No. Ya llegamos a una época que no se oscura. Todavía no. Vamos a juntar los puntos necesarios para que no caer en una próxima época... Que se oscura. Es prácticamente al mínimo, pero... Bueno, acá. Nuevo barquito. Tenemos dos barquitos ya. Te vamos a mandar por este lado un poquito. Bueno, pero más que teatro... Todavía no pude el puerto. Y ahora teníamos por ahí el... Ya se había agotado el arqueólogo. El paleontólogo. ¿Dónde estaba? ¿Estaba por acá? Creo que lo habíamos agotado, ¿no? Este lo bajamos por aquí. Y sacamos de ahí. Y vamos extrayendo más este... Hasta que alguien se expanda... O la frontera de Nazca se expanda hasta aquí... Y nos lo quiten naturalmente. ¿Puedes saber esto? Sacamos un poquito de extra de por ahí. Gracias por la embajada. Hemos subido bastante en ciencia. ¿Todavía estamos debajo de Japón? Tenemos una buena fuerza militar. Vamos a poner ahora lo de actualizar unidades. Todo hombre debería hacer que su hijo aprendiera algún tipo de negocio o profesión. Para que en estos días de fortuna... Bueno, entonces... Vamos a quitar... La de... Esto me... Dos puntos de la científico... Esta, la verdad... De momento... Está buena, pero tampoco es que me cambie la vida. Vamos con más ciencia. Vamos a cambiarlo de los edificios defensivos por... 50% de las mejores unidades. Vino. Vino, vino, vino. Vamos variando un poquito... Pero ahora le vamos a meter a nuestro amigo japonés. Intentamos de vuelta. A ver, yo que sé. Podemos... Tenemos bastante dinero. Podríamos comprar algo que... Que me pueda dar... Un buen beneficio. A ver. Ahí tenemos ascenso ahí. No, 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 no. Conservar si va. Yo la quiero conservar. Pero es que... No puede ir. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, podemos comprar algo con oro. El obelisco hoy. Lo vamos a comprar, el obelisco. Y vamos a mandar a... A este tenemos, a Víctor Castellano. Y vamos a mandarlo acá. Y vamos a ver si con eso es suficiente. A ver, yo en 5 atornos. A ver... A ver... No puedo cambiar ahora, ¿hay alguna que me de lealtad?, y si esta, esta, pero ya, ya cambié ahora, mira que habrá puesto, vamos a intentar conservar esa ciudad, si no seguimos sumando ascenso y seguimos practicando, vamos con la calavera, y seguimos sumando ascenso, no perdamos nada, vamos con cuerpo diplomático, bajada permanente, si eso es lo que tienen los demás, vamos a reparar, listo, pero a ver, ya esta puesto entonces, si. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, vamos a trabajar ahí, por lo menos que me ve un poquito más de... si no cae, a ver que hay por acá, mira, acá hay algo, vamos a apagar, si hay que apagar, ahora si podemos ir unos turnos para cambiar la carta, vuelto, muy bien. A ver, ¿qué me...? ¿Tengo un ascenso más? Tengo dos, ¿por qué tengo dos? He sumado y no los he gastado, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Primero, ¿cuánto estamos generando de fe? Vamos a sacar la de ganar oro, ciencia y cultura, a un ritmo de 20%, vamos a ascender. Se desbloquea en la gran medida, las ciudades ganan oro, ciencia y cultura a un ritmo de un 20% de su fe. 20% son 4,5, son 9, ¿no? El 20%, ¿cuarenta y cinco poco estamos generando? Sí, 45. Vamos a ver si sube la ciencia. Después, seguramente en el próximo turno se efectivice. Y nos queda un ascenso. Bueno. La financiera, adquisición de tierras. Esta está buena, la de los constructores. Pero ¿dónde la pondríamos? La pondríamos en el Rosario y podríamos hacer constructores allí. Sí. Sí, esta me gusta. Nombrad. Rosario. Listo. Venga. Vamos a ver. A ver, nos asciende. 28 de ciencia. 533 para un militar. 96 de cultura hay que mejorar. Pero bueno, ya estamos haciendo el teatro de Buenos Aires. A ver. Este no se puede... Más o nada. Este lo vamos a poner aquí. Este sí se puede actualizar a Piqué y tira ahora. Este también, pero no tengo salitre. Vale, pero en el próximo momento no voy a tener. Este es muy bueno. ¿Qué hay acá? No. Vamos a comprar. Bueno, entonces. Eh... A ver. ¿Qué estamos haciendo acá? El faro sería... Si. ¿Vamos a hacer el Chichen Itza? Sí. ¿Cuarenta y tres turnos? Pues no sé. Eh... Es mucho. Vamos a hacer el faro. Después el campus. Y después... Si se puede hacer el Chichen Itza después. Estaría bien. Estaría bien. Sí. Sin duda. A ver. Si pongo primer producción. Tampoco me cambia mucho. Con cuarenta y tres turnos. No combina ser talada. Porque el Chichen Itza me da beneficio por las casillas de selva. Tiene mucho sentido quedar talada. Nada. Nos quedamos aquí. Como decía. Vamos revisando ciudad por ciudad. Como están. La capital está muy bien. Tamaño 15. Con los dos especialistas ahí en la universidad. Eh... Tiene... 12 de 8 servicios requeridos. 20 de 15 alojamientos. Para hacer tiene. Para poner la cola y dejar puesta en la cola de producción tiene. Eh... Bueno. Después del teatro y de la presa. Vamos con la sala de audiencias. Otorga. ¿Corremos en la ciudad? No. Esta. Sala de audiencias. Y... Ninguna de las maravillas que quiero hacer. Está disponibles. Así que... Así queda. Está bien esta ciudad. Está muy bien. Buenos Aires. Tenemos un constructor para hacer algo. Hay que hacer algo. Podríamos hacer un acerradero por aquí. Podríamos hacer... ¿Cuántas cargas tiene? Una. Vale. Bueno. Acá tenemos este... Otra carga. Acá un acerradero. Y aquí una granja. Vale. Y ya tenemos... Bien trabajada la capital. Algo para hacer en esta ciudad. Una estancia por aquí. Ya pasamos los 100 de ciencia. Estamos empezando a... A pegar un envío. Todavía nos queda bastante para alcanzar a Japón. Pero ya estamos segundos. Está partiendo de lealtad. Ya lo sé. Vale. Es una gran necesidad. A ver. A ver. Cartas de política. 3.45. Lo voy a apagar. Y voy a ver si puedo poner algo que me dé lealtad. Vale. 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 A ver. Esta por... Esto que ya actualizamos algo. Después seguimos actualizando. De momento dejamos que los científicos se generen naturalmente. Y vamos a actualizar todo lo que nos falta. Que hay algo por ahí para actualizar. Y después... Vamos con... Los gobernadores proporcionan más 2 de lealtad. Y esto es lo mejor. Dos cartas de lealtad. Esto es lo mejor que yo te puedo poner. No hay otra. Si con esto no alcanza... Pues... Ok. No se puede hacer nada. Si con esto no alcanzan... No se puede hacer nada. Bueno. Entonces... No vamos a... A mejorar nada hasta que no... No sepamos si la podemos conservar. Si no, el salpea. Hombre de armas a mosquete. Un buen mosquete. Y más 2 de puntuación de época. Que nos lleva ya... A estar sobrados para no entrar en la época oscura. La próxima. Vale. Este iba a ser esto. Y este iba a ser... ¿Cuál de las dos? Vale. Las dos son iguales. Bueno. Revisando... Ya hemos revisado ciudades. Vamos con la segunda que fundamos. Esta ciudad de Rosario que... Está muy buena porque tiene el petre todo. No tiene... No tenía tanta producción. No es tan buena como la capital. Pero es muy buena. Es muy buena. Eh... Vamos a poner aquí... Campus. Lo demás... Está bien así. Que se... Maneja automáticamente. Que es más o menos lo mismo que... Manual. Así crece un poco más rápido también. Sí. No produce tan... Tan bien. Pero... Produce... La presa. Primero vamos a poner el taller. Prioritario taller aquí. Después vamos a poner... El molino de agua. El teatro. La presa. Presa teatro. La universidad. El arsenal. En el medio. Ahí. Sí, la cultura es lo que... Pero algo hay que dejar rezagado. No se puede todo. Todo no se puede. Ya estamos haciendo cultura en la capital. Y reparar las murallas. Las murallas. Pues... No sé por qué. Habían quedado dañadas. Del... Del ataque. Y hay que repararlas. Así claro. Por supuesto. Y así estamos, ¿no? Así estamos bien. Ya... La universidad está puesta. Se ha puesto todo lo importante de esta ciudad. Molino de agua y demás. Bueno. Y está bien Rosario. No tan bien como en la capital, pero... Está bien. Así que... Y tenemos acá... Esta unidad. Acá... Esta unidad. Vale. Y... ¿Tenemos para trabajar? No, de momento. Acá habría que hacer un... Sí. Una estancia. Y... Está todo bien. Yo diría que está todo bien. La de Oxford. Aquí haríamos si podemos. Todavía no está disponible. Vale. Pues hemos revisado dos ciudades y estamos... También. El coloso. Ya. El religioso. Pues ha dado efecto esto o no ha dado efecto. Había 5 turnos. Pues no hay. No podemos hacer nada. ¿Qué quiere que diga? 8. 3. Otros efectos. 5. Tenemos un... Claro. Presión de ciudadanos cercanos menos 20. Es imposible mantener esta ciudad. Es imposible. Imposible. No se puede. ¿Cuánto falta para cambiar de época? No se puede. Vamos a arrasar. No se puede. No se puede. Teatro. Bueno. Tenemos teatro. Todavía no podemos hacer el puerto. Tenía que haber hecho antes el puerto. Yo creo que acá el mausoleste y el carnazo no va a ser muy posible. Pero bueno. Y encima no está creciendo tanto. Vamos a hacer... 20 turnos para poder hacer el puerto. Vamos a hacer el anfiteatro. Bueno. Acá estamos a revisar esta ciudad. A ver. Nos revisamos acá. Cómo está de... 10 de 6 servicios. 13 de 11 alojamientos. Bueno. Está bien. Igual pusimos el molino de agua que da alojamientos. Porque esta ciudad no está creciendo mucho. No tiene alojamientos. Tiene servicios de sobra. ¿Qué podemos hacer para los alojamientos? Teníamos que haber empezado con el puerto. Vamos a quitar esto. A ver. Que crezca más. Tenía prioridad en producción. Por el momento no le voy a dejar prioridad. Salvo que lo necesite. Vale. Ahora está creciendo más rápido. Eso no está más. Tenía prioridad en producción. Ok. Prevención. 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 Está haciendo ahí. Y después haremos la universidad. Y después haremos... Nada. Bueno. Ya está. Vamos a empezar a subir en cultura también. Así que bueno. No se puede. Contra ese... Menos 20 de... No se lo puede... Contrarrestar. No se puede hacer nada. Va a caer. Una y otra vez. No hay manera. Ya que... Lo hemos intentado. No hay manera. Y si quiere hacer si con... No estando de edad oscura... Que vale. No hay manera. Que no hay manera de vender. loane. Que no hay manera. Va a venderle a... que no hay manera. Si puedes venderles a reminded 3. Bueno, es que no tiene sentido esto. También, no tengo una cultura tan fuerte tampoco. Entonces no se quieren pasar a mi lado. A pesar de que tengo buen turismo, no tengo una cultura tan fuerte. Ahora ya tenemos el distrito cultural de la capital. Tenemos la cartografía. Vamos a hacer entonces... Antes de la presa, la sala de audiencias y el anfiteatro que se hace bastante rápido. Pasemos la presa. Bueno, tenemos que hacer un barquito para empezar a explorar el módulo. Vamos con... La ciudad prohibida, esta me gusta. Hemos subido en cultura ahora, pero... Ya somos... No estamos últimos, ya. Ya hay tres que están por debajo, pero no es alta. Compramos. Vale, entonces... Habíamos revisado estas ciudades. Vamos ahora con Tucumán. Tucumán... Tucumán necesita un constructor. De hecho, yo los voy a comprar acá. Cuando tenga dinero, los voy a comprar acá. Aunque sale carísimo, eh. Tampoco me voy a volver loco a comprarlo. Cuatro cargas, bueno. Eh... Hace falta trabajar el stingrays acá. Hacer algo por ahí. Bueno. Eh... Tucumán lo que no tenía era mucha producción. Para poder hacer el Chichen Issa, que... Que me vendría bien. O me voy por el campus, o me voy por el Chichen Issa. Bueno, ya son cuarenta. Ok. Lo vamos a dejar ahí. Qué cosa. Ya ha puesto. Lo vamos a dejar ahí. Bien, casillas trabajadas. Está todo bien. Vamos a trabajar ahora ahí. En... Ocho de salvicio de cuatro. No tiene tanto alojamiento, pero estamos haciendo el Faro. Que nos va al alojamiento, nos va a dar un poco de producción también. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir dejando... Hacemos unos más y lo dejamos. La verdad que tampoco avanzar, pero... No podíamos mantener esa ciudad. En la diplomacia existen dos clases de problemas. Los pequeños y los grandes. Los pequeños se resolverán. Eh... Puede ser, no sé si quitar... Ya... Resignar... No, ya está. No, no, no. Por más que mantenga... No, no hay nada que hacer. Por más que mantenga todas las cartas... Este, no... No tiene sentido. Vamos ahora con... Febias medievales. Vamos a quitar las cartas de... Lealtad que no... No tiene sentido, no. Más una producción... ¿No hay algo mejor? Que no está mal, más una producción. Podemos poner la de... La lealtad... Tampoco que tengo nada demasiado interesante o diplomático. No. No, podemos poner la de... Maravillas... El renacimiento... Que tenemos la del... Chichén y Sá. Y... Dos puntos de gran... Científico. Otra vez. Ya fue esa ciudad. Ya fue esa ciudad. A ver, que la puedo tener... Puedo estar permanentemente así... Tomándola de vuelta, total. Si no me quitan ninguna unidad... Pues... Entrena un poco. Porque tampoco tiene mucho sentido. De hecho... Acá vamos con mosquete. Vamos entrenando las unidades y... Actualizándolas, ¿no? Pique el tirador. Mosquete. Este lo mandamos para acá. Bueno, entonces... Lo primero que vamos a hacer era esto. Así que ahora... El Chichén y Sá tardarían... A ver. 37. Bueno. Tenemos, por fin... Una Juta más. Bueno, ha sacado... Sí, 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 sí. Ya sé. Este es por la droga. Quédate vos por acá. Ah, sí. Hay que darle paso a este. Hay que darle paso a este. Bueno, eh... No tiene sentido ni que pongamos gobernador ahí, la verdad. No tiene sentido ni que pongamos gobernador ahí. Lo vamos a mandar a... A Córdoba. Por si me llegaran a atacar por ahí. Tengo un título de gobernador. Asignar. A Córdoba. Y tengo un título de gobernador. Bueno. ¿En qué lo vamos a gastar? ¿En qué lo vamos a gastar? ¿En qué lo vamos a gastar? Y en... Más ciencia o más cultura. Un poquito más de cultura. Queremos mejorar la angustia. Mi oferta. Ah, hierro mucho no lo estoy usando. Ah, somos amigos. Es como un centro de entrenamiento, ¿no? Y uno... Siempre uno de los dos se pasa para allá y lo molesta a él. Así que vamos sumando experiencias. Este ya tiene tres. Vamos a poner... Ahí está aquí. Ahí está aquí. Ahí está aquí. Ahí está. Ataca a este. Este que se cubre. Yesu. ¿Qué me vende Yesu? Bueno, vamos dejando por acá. Hacemos hasta el 170. Bueno, no, no. Yo quería... Desarrollar un poquito esta ciudad. Pero no se puede. No se puede pelear contra ese 20 de influencia. Porque estar... Muy rodeada de otras ciudades. Y porque nuestra cultura. Que ahora está mejorando. ¿No? Pero... Era muy débil. Y estábamos... Todavía estamos en una época oscura. No se junta todo. Pero... Lo que no ganamos por un lado, lo ganamos por el otro. ¿No? Seguimos... Ascendiendo a las unidades. Y mejorándolas y ascendiendolas. Y entrenándolas aquí. ¿No? Por ese medio. De perder la ciudad. Y volverla a recuperarla. Y perderla de vuelta. De vuelta. Y la rodeamos aquí. Y la rodeamos aquí. Y la rodeamos aquí. Y ahí encontramos otro ascenso. A ese. A ese. Que nos ataca a nosotros. Nosotros no lo vamos a atacar. Hacemos el 172 y lo bajamos. Y además tenemos que hacer banca... Vamos con el carbón. ¿Dónde hacemos un...? Yo diría que compramos una carga directamente. Sí, compramos. 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 Calabela. Actualizamos. Y terminamos con esta revisión de la ciudad que estamos haciendo. Y estamos haciendo. No solo todo lo que reluce. Así reza el refrán antiguo. Me prefiero... A ver. Esto que es... Más 12 de oro. Oh. Más una de oro por cada viernes. venga esta, venga esta, bueno vamos a apuntar ilustración que me viene muy bien, título de gobernador, bueno vamos a seguir ascendiendo al educador ya que tenemos una super capital, ciencia, ciencia, más una de cultura, más una de ciencia, y lleguemos ya entrenando. ¿Podemos tirar? Otro ascenso. ¿La vamos a tomar ahora? Sí. ¿Con seguridad lluvia? Con seguridad lluvia. Va a caer, otra vez, va a caer. No vamos a meter nada para que no caiga, o para que retrasar, no vamos a gastar nada, 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 nada. Total, es el pedo. Este ciego lo vamos a mandar por allá. Bueno, y vamos a explorar el mundo, y dejamos la exploración del mundo para el próximo video. Pasemos hasta el próximo turno. Bueno, estábamos revisando las ciudades. Aquí, el campo son 7 turnos, después saldrá el Chichen Chau, la biblioteca en el medio. Aquí, en 3 turnos podría poner, cuando termine la universidad, ponemos el puerto y vemos si podemos hacer el mausoleo ni carnazo. Esta ciudad está muy bien. Este está llegando ya por aquí. Vale. Motivizamos Córdoba, que está un poquito más atrasado, obviamente. Necesitaría un constructor, probablemente sí, pero no lo vamos a comprar, porque ya hemos gastado bastante dinero. Después del molino de agua, probablemente querríamos hacer un constructor aquí, de forma natural. No he comprado. Ahí, perfecto. Y esta ciudad tiene 10 de 5 alojamientos, 8 de 3 servicios, la sobrada. Y esta ciudad, bueno, también, tiene casi todas casillas que necesita trabajadas. Está haciendo el campus. Tiene 10 de 4 de servicios, 11 de 8 alojamientos. Así que estamos bien, estamos bien, pero... Esta ciudad está ahí que... Bueno, aquí hemos sumado unos cuantos ascensos, no nos podemos quejar. La verdad que hemos sumado unos cuantos ascensos allí. Vamos a empezar con esto de las embajadas, a ver... Y si se me viene de encima, pues me voy y la dejo que caiga de vuelta y ya está. No pasa nada. Le vendemos... Gorgon, no, me quiere comprar Gorgon. Le vendemos a... Tias Corvino. Otro ascenso. Cuando quede un turno, le sacamos la unidad. Podemos ascender. Total salitre... Con esto ya estamos, pero encima tenemos el refuerzo de esto. Ya está bien. Vamos a darle a tosar un poquito. Este ya tiene mosquetes, ojo. Que me puede atacar. Que la verdad es que... Así. Vamos a seguir explorando. Eso se puede actualizar, ¿no? Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí. Así que así estamos. Vamos a ver qué pasa cuando pase la época oscura. Si... Bueno, todavía tenemos... Estamos así como ahora, o este me ataca y... Y cambia todo de vuelta. Casi, casi que hemos alcanzado a... A Japón en ciencia. Estamos a punto de llegar a los 100 de cultura. Tenemos una fuerza de mitad bastante considerable. Así que no estamos mal. A ver... Japón tiene 35 tecnologías. Todavía necesitamos recuperar que veníamos muy atrás, ¿no? Tenemos que alcanzar las 3 tecnologías. 4 tecnologías a Japón. De cultura. Japón. Turismo 162. Yo... Turismo 44. Sí, está potente Japón. Victoria por dominación. Victoria religiosa. Bueno, eso... Diplomática. Vamos a conocer... Hay que hacerse fuerte, ¿no? Hay que hacerse fuerte en cultura, en ciencia. Y seguir dándole para adelante. La verdad es que... No sé avanzar sobre este hombre, pero... Si avanzamos tengo que sacarle... No sé, varias ciudades juntas para el tema de la... Lealtad, porque si no estar así... La verdad... Que me conviene más replegarme acá a mi zona y... Potenciar mi ciudad. Antes que... Estar así con este... Me da el pedo. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora nos mantenemos así. Así que... Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un saludo muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.